Todos me dicen qué pasó con nuestra ley de la ONP, hermanos, este jueves entra al pleno del Congreso. La congresista Cecilia García, integrante de la bancada de Podemos Perú y una de las impulsoras del proyecto de ley vinculado al retiro de los fondos de AFP y ONP, ha sido duramente cuestionada, ya que en una entrevista aseguró ser dueña de una empresa que hoy no ha cumplido con algunos pagos, tanto en el Salud como en la ONP. Yo trabajo muchísimos años, son como 12 años, me has preguntado a qué me dedico, 12 años, que tengo una empresa de marketing y publicidad, que es EGR Business, que tiene su sede en Lima. Al ser consultada sobre esta deuda, García dio una respuesta muy diferente a la que brindó cuando era candidata al Parlamento. Es responsabilidad de mi hermana, yo jamás he sido gerente de esa empresa, jamás he sido gerente de esa empresa. Lo que pasa congresista es que, me imagino que ha podido ver el video en el que en una entrevista usted menciona que es su empresa. Que yo he trabajado con mi hermana, lo que pasa es que era una empresa familiar, es más, la empresa la tenía mi mamá, pero luego ya mi hermana se quedaba con su empresa y yo abro mi propia empresa que es Perú Opsac. Efectivamente la empresa está en nombre de su hermana, Carla García Rodríguez, a quien la parlamentaria de Podemos Perú pidió que denuncien. No sabía decirte esas deudas, pero en tal sentido denuncien a mi hermana, lo merecería. ¿Usted la denunciaría? ¿Ustedes también están...? No, no, ustedes háganlo, sáquenos los medios, por favor, pónganlo en primera plana, háganlo, no hay ningún problema, ella tiene que asumir su responsabilidad, la empresa no es mía, la empresa es de ella. Buscamos a la propietaria de esta compañía en la dirección que figura en registros públicos, pero nos dijeron que las oficinas estaban cerradas. Esta es la segunda vez que un parlamentario de la bancada Podemos está vinculado con estas denuncias, el primero fue José Luna Morales, cuyas empresas en las que ocupó el cargo de gerente general no depositaron los aportes de AFP a sus trabajadores. Gracias por ver el video.